No tenía tiempo para ver la tele. Mis manos temblaban mientras metí el disco en la ranura. ¿Qué sería tan importante como para que matasen a Vernón? Si estás viendo esto, ratoncita, entonces... Bueno, ya sabrás lo que ha pasado. El mundo entero está en peligro, Veratrice. El manuscrito que me pagaron para destifrar tenía un secreto. Un secreto mortal. Aunque por entonces no lo sabía. ¿Te acuerdas de esos terremotos y el tiempo enloquecido del que te estuve hablando? Fueron predichos en el manuscrito. Resulta que es bastante famoso. Se llama el manuscrito Voynich. La gente ha estado intentando descifrarlo durante años. Y yo les he ganado. Yo, Vernon Blyer. No he descodificado todo, pero lo que he visto es suficiente. Habla de una energía tan grande que podría destruir a toda la humanidad. Fluye continuamente alrededor de la Tierra a lo largo de unas rutas conocidas como líneas de poder. Los chinos las llaman líneas dragón. Hubo una antigua civilización que aprendió a usar esta energía y les reportó un gran poder. Entonces se volvieron codiciosos. Perdieron el control. La energía se desató. Y casi destruyó al mundo. Beatriz, la gente que me pagó. Quiere controlar este poder. Y si lo hacen, será el fin del mundo. Esta vez de verdad. Encontrarás un diagrama con esto. Es importante, pero no he averiguado por qué todavía. Sé de dos cosas que son muy importantes. Algo llamado la llave de Salomón y una extraña frase. Los demonios y las brujas bailan con vacas en el sabat. Cuanto más trabajo en el manuscrito, más confuso me siento. Y más temo por mi vida. Pase lo que pase, ratoncita. Te quiero. Andaba buscando una gran historia. Ahora parecía que la había encontrado. ¿Pero qué significaba? Iba a necesitar ayuda. Quizá debería ser una llamada. Pensé que tal vez André tendría alguna idea. André lo vino. Hola, André. Me alegra oír tu voz. Me preocupo mucho por ti. Ya lo sabes. Oh, André. Eres un sol. Tengo un serio problema, André. Realmente necesito tu ayuda. Cuéntame y veré lo que puedo hacer. El tipo que murió. ¿Al que ibas a entrevistar? El mismo. Me dejó un mensaje grabado en un disco. Qué terriblemente dramático. Una voz de ultratumba. Esto es serio, André. En su mensaje decía que había conseguido descifrar algo llamado el manuscrito Boinig. Además, ¿sabes algo acerca de la llave de Salomón? Esto tengo que verlo por mí mismo. Iré a verte a tu casa. Pasen lo que pases, ratoncita. Te quiero. Con que una décima parte de esto sea verdad... Tenemos que asumir lo que es, André. Resumamos lo que nos ha contado. Algo llamado manuscrito Boinig sugiere que una antigua civilización... ...usó la energía que corre a través de la misma tierra. Y alguien está intentando usar ahora esa energía, posiblemente causando terremotos en el proceso. Ese extraño diagrama y algo llamado llave de Salomón tienen una importancia todavía desconocida. No tengo ni idea de lo que es el diagrama, pero sé algo de la llave de Salomón. ¿Qué es lo que abre? Es un libro legendario que alberga la sabiduría de Salomón. ¿Qué más había? Los demonios y las brujas bailando con vacas en el sábado. Antaño se pensaba que los demonios y las brujas bailaban en la isla San Luis. Parte de esa isla solía llamarse isla Obach. Isla de las vacas. Hay una conexión significativa con la isla San Luis. Si tan solo pudiésemos precisarla con mayor exactitud. Quizá debería ser una llamada. ¿Qué podría significar, André? Vamos a tener que ser metódicos con esto. ¿Sabes si la isla tiene alguna conexión con el mundo del teatro? Tendrás que investigar eso. Conozco el sitio al que llamar. ¿Dices que la llave de Salomón es un libro? Sí. Hay incluso manuscritos hebreos que pretendían serlo. Pero los eruditos genuinos dudaban de su autenticidad. Quizá el auténtico libro contenga más información sobre todo esto. ¿Y qué tiene que ver la isla San Luis? No tengo ni idea. Quizá necesitemos una conexión con otro pedazo de información. ¿Qué crees que representa este diseño? Se parece un poco a una araña. André, hablo en serio. ¿Crees que podría tener algo que ver con las líneas de energía que mencionó? Quizá sea aquí donde las líneas de poder se encuentran. Brillante, eso es. Pero ¿de qué nos sirve? Quizá debería ser una llamada. Será mejor que llame al periódico. ¿Oficina de prensa? Hola, Candice. ¿Se puede poner? Está en otra reunión. Me ha telefoneado y he dejado un mensaje en mi contestador. Le diré que te llame en cuanto esté libre. Necesito que me ayudes. Para eso estoy aquí. Eres una actriz retirada, así que quizá sepas esto. ¿Hay alguna conexión entre el mundo del teatro y la isla San Luis? Hay un viejo teatro en la isla. Me consta que algunas personas trataron de volver a verlo hace unos pocos años. Pero en los últimos cinco años ha estado en ruinas. ¿Cómo se llama? Leyeroglif. Gracias. Te debo una. Nos vemos. ¿Qué podría significar, André? Vamos a tener que ser metódicos con esto. André, ¿sabes algo de un teatro llamado Leyeroglif? ¿En la isla San Luis? Sí. No. Entonces tendré que investigar. Consideré dejar mi apartamento. André, voy a ver si encuentro más pistas. Es un poco tarde para ir a rebuscar en un viejo teatro. Estaré bien. Típico. Típico. ¿Hola? ¿Te acuerdas de mí? ¿Tu jefe? Ah. ¿Dónde diablos has estado? En la cárcel. ¿Cómo es que no me sacaste de allí? Ahora andamos un poco cortos de recursos, Nico. Y por eso tengo un nuevo encargo para ti. Sigo trabajando en la historia del hacker asesinado. Eso es una noticia pasada. Quiero que... Tengo que llegar al fondo de esto. Deja el caso. No. Alguien trató de culparme. Tú no eres la que elige, Nico. Esto no funciona así. En ese caso, renuncio. ¿Sabes? Me siento mejor ahora. Solo queda la cuestión de cómo vas a comer y a pagar las facturas. ¿Ya saldrá algo? Hablas como tu amigo George. El teatro parecía haber estado abandonado durante años. ¿Sería este realmente el lugar correcto? Iba a tener que entrar para averiguarlo.